señores otro toque de que está bien a los tígeres los tígeros 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 tígeres claro yo me voy a vestir de aquí porque la suerte que lleva con unos tenis fiaos gracias papá dios el gobierno anunció hoy que la circulación vehicular y de personas será hasta las 7 pm de la noche dos horas después del nuevo horario del toque de queda que será a partir de las cinco de la tarde hasta cinco de la mañana a partir del próximo viene primero y hasta el día 10 de ese mes mírenlo ahí la disposición fue anunciada por el gabinete de salud que si eso cogiera esto es un malo deseo que la gente le ha tirado el gabinete de salud ya tú sabes que tuviera que coordinar la vicepresidenta de la república raquel peña quien calificó de imperativa la implementación de estas nuevas medidas se eliminó la gracia de la circulación hasta la una de la mañana de este 31 de diciembre como disponía el decreto 6 98 guión 20 del 15 de diciembre de 2020 el toque de queda y la restricción a la circulación de ese día 31 de diciembre iniciará a partir de las 7 pm asimismo los primeros dos fines de semana del 2021 el horario de toque de queda en la república dominicana iniciará desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana truene llueve o 20 dijeron es la organización de correspondiente entre la nueva medida el cierre del 1 hasta el 10 espacio público abierto al aire libre como parque malecones gimnasio para esos canillitas que están dando los hombros y lugares dedicados a la práctica deportiva de la medida quedan exentos los torneos de la temporada temporada perdón de béisbol profesional sin asistencia al público luego de este anuncio durante toda la mañana y la gran parte de la tarde los usuarios de las redes sociales han comentado a favor y en contra de las nuevas medidas y por supuesto no podía faltar memes bromas y al respecto señores el gobierno toma esta medida según parece porque varios de los barrios más populosos del país principalmente gracias a domingo se quejaron de la medida administrativa no fue acatada por la mayoría de personas señores pónganme ahí el número de este entre aquí por favor ponga a poner el retorno para llorar a la casa 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 señores están haciendo de memes en el país pero ellos se lo buscaron vamos a escuchar a mi amiga ahí Raquel Peña se estableció el régimen de toque de queda en los términos siguientes uno queda eliminada la gracia de libre circulación a partir del 31 de diciembre por consiguiente el toque de queda de ese día iniciará a partir de las 7 de la noche dos se establece que desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes con dos horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 7 de la noche se establece que los sábados 2 y 9 así como los domingo 3 y 10 de enero del 2021 el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana cuarto se establece que empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicios a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos tendrán permiso para circular hasta las 12 de la noche exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones 10 de enero 10 de enero para que usted opine conmigo aquí ¿está usted de acuerdo sobre esta medida drástica que ha tomado el gabinete de la presidencia? ¿sí o no? ¿y ustedes muchachos qué opinan de eso? mi presi di que mi presi mi presi mi presi está activo señores yo lo veo bien porque la gente jode demasiado bien y en todos los lados es un descontrol dale teteo dale teteo teteo es un meteo es un meteo ¿eh? y video van y video vienen 809-725-0505 ¿está usted de acuerdo con esta medida que ha tomado el presidente Luis 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 Abinader ¿eh? la guaya no lo que ellos hasta los subaban hoy para la calle ¿eh? hay un año de calle no, no yo veo eso bien porque es que el virus es muy peligroso y la gente ¿eh? no, no los 15 días no lo dura y nadie se comen los barrotes con todo ahí ¿eh? no, yo lo veo bien es que la gente no coge cabeza tú sabías que cuando se acaba el mundo por aquí que me voy a empezar por la República Dominicana los dominicanos van a inventar cómo se acaba el mundo y por ahí van a coger los otros porque así este país es así señores miren los memes que están sucediendo llámenos 809-725-0505 ¿está de acuerdo usted con las medidas que han tomado para trancarlos de nuevo a los necios que andan en la calle dice ahí cuando hay fin de semana largo pero lees que en los feriados hello buenas hello sí, buenas tardes ¿está usted de acuerdo caballero con que se traiga la gente temprano? hello mira oye lo que sucede mira rapidito lo que pasa es que para mí si no concientizamos nosotros mismos las personas por más que pongan esto que les queda más rígido es difícil entonces no estoy de acuerdo porque tiene que haber algo de nosotros concientizarnos nosotros mismos y dejar esto ahora yo tengo una pregunta siento que les queda sábado y domingo es hasta las 12 del día entonces no hay un libre tránsito porque de luna a viernes hasta las 5 con un libre tránsito hasta las 7 ¿qué pasó sábado y domingo? no hay libre tránsito sábado y domingo quedarse acotado pisado porque imagínese de luna a viernes de luna a viernes sábado y domingo a las 12 arranca el meneo y hay tigres que levantan a las 3 que sigan durmiendo muchas gracias por la llamada a ese caballero usted puede dar su opinión al 809 ese fue el número el número 809 725 05 05 llámenos y opine sobre cómo usted ha encontrado cómo le ha caído esa medida que ha tomado nuestro presi popularmente hablando mi presi 7 fotos con él tengo y WhatsApp lo tengo de presidente ya tu 1500 likes tiene la mía señores puede opinar con nosotros 809 725 05 05 está usted de acuerdo que se le quita el meneo el teteo el fumeteo a la gente con esta medida y hola buenas y lo bueno está usted de acuerdo mi dama que muchas gracias muchas gracias no se puede salir que lo amarran pues yo mismo que estoy hablando a ella a todos porque tú sabes a todos gracias amido ya por llamarlo vamos a poner ese chile otra vez otra vez yo todo el mundo en la casa otra vez todo el mundo en la casa otra vez todo el mundo en la casa otra vez señores miren los memes que han salido eh 809 725 05 05 como le ha caído esa medida que ha tomado el gobierno usted ahí en su casa toque de queda de lunes a viernes a las 7 a las 7 a las 5 con tránsito atrás a las 7 y sábado y domingo a las 12 a las 12 de gato ese ya el muchacho me metió eso de gato de nuevo ya me he olvidado 809 725 05 05 llámenos pines desahóguese póngase loco si le gusta o no el toque de queda nuevo trancado en su casa de palo y pedra y de todo ay dios mío a mí digo yo tengo un caco de cuello y hay un caco que tiene una granada y no me hace nada porque a mí todos los pescos me pegan rodillera tengo yo y codera para que uno caiga ya tú sabes no pero oye el saludo a Max el perro que es nuestro compañero en el aire el perro de noticias y se puso de lado mío y le di una pedra y me dijo fuiste fue a ti que te la tiraron el malocrio fue a ti y me pegó a mí y me dijo que me estaba de lado tuyo no es una falta de respeto voy a papá talima me di un botellazo un día y pensaba que era un tiro me di un tan duro hello buenas está usted de acuerdo con el toque de queda eso no es rey para los niños señores un cachito está revelado que no hay reyes con el toque de queda de verdad vamos a qué hora a qué hora hay los reyes cuando cae cuando cae el rey el uno lo que hay en qué país que tú a qué día qué día el día de los reyes bueno señores vamos a una pausa y retornamos con lo que es los asobrosos yo vamos a ver